¿Cómo van los avances en relación a los trabajos en la margen derecha del río Ica? Buenas tardes, como usted ve, ya tenemos un 90% avanzado en los tres puntos críticos que el cual hemos empezado y no queda más que colocar los colchones, estamos preparando aquí estos gaviones que después de almuerzo van a colocar el personal y ya estamos rematando. Uno de los principales problemas hace unos días era que no había material suficiente para continuar con los trabajos. ¿Esto ya fue superado en la actualidad? ¿Cuentan con todos los elementos? Por supuesto, contamos con todos los elementos y en ningún momento nos ha faltado material. Todo ha sido previsto en su oportunidad, más bien el agua un poquito que nos retrasó, pero aún así hemos avanzado y ya estamos cumpliendo con la meta establecida. ¿Hasta dónde corresponde la colocación de los gaviones? Tenemos tres puntos, que es este punto aquí pasando el puente Puno, dos puntos anteriores, puente Socorro y puente Puno, son dos puntos y el punto siguiente es el tramo en el puente Cutervo. Ahí tenemos una longitud también para avanzar con los gaviones. ¿Hasta qué altura va a corresponder? Aquí vamos a dejar al nivel del muro existente. Nosotros estamos llegando al nivel de la vereda con los gaviones que son 5 metros de altura y le vamos a dar un recubrimiento de concreto para llegar a los niveles existentes. ¿Usted indica que ya va en un avance de 90% aproximadamente? Por supuesto, esta semana ya estamos culminando con todo, señorita. Así que la población que no se preocupe y estamos aquí para culminar y bien hecho todo esto. Se está realizando el encofrado, pero ¿qué más procede? Por supuesto, aquí solamente vamos a ponerle lo que corresponde, propiamente gaviones, un arcado, también tenemos una malla, un geotextil clase tipo 2, tenemos el colchón que estamos ahorita ya finalizándolo, vamos a rellenar con el material propio y vamos a ponerle su capa de afirmado también para la construcción del pavimento y posteriormente la vereda. Luego vamos a tener un recubrimiento de concreto en toda la margen, en los puntos críticos que se han trabajado. ¿Con el recubrimiento del concreto que usted hace mención, se va a impedir la filtración de las aguas? La geomembrana, el geotextil existente es el que vamos a, ese va a permitir de que se acumule todos los materiales orgánicos, acá las arcillas, los residuos y va a hacer que se impermeabilice esa capa de ahí. ¿A más tardar cuándo entonces estará concluyendo esta obra? El día sábado ya debemos de terminar con todo lo que son netamente gaviones y rematando con las cositas pequeñas que están quedando. ¿Más o menos cuándo entonces? Hablando ya de un total. De un total, estamos hablando para la quincena de octubre, estamos ya prácticamente terminando con este tramo. Tenemos un total de 60 personas. ¿Cuántas horas están trabajando? Están trabajando sus 8 horas, sus 8 horas diarias, señorita. Muy bien, ¿se está respetando entonces en todo caso también el aspecto laboral para ellos? Por supuesto. El aspecto laboral, el aspecto de seguridad y todo. Bueno, hay algunos que no cuentan con los elementos, la indumentaria en este caso. ¿Qué está pasando con él? El día de hoy fue tomado y en el transcurso de la tarde sí. Es para completar el stock que tenemos de personal. El día de hoy ha sido tomado. En el transcurso de la tarde vamos a implementarlos. ¿Se garantiza entonces la ejecución de esta obra? Por supuesto, señorita. Sin ningún problema y sin ningún cambio. ¿Su nombre es? Yo soy Antonio Barrocal, el encargado de este frente. Sí, señorita. No, soy el encargado. El ingeniero residente después del almuerzo viene y el supervisor también. El supervisor está haciendo su trabajo de supervisar en los diferentes puntos y si no está en este momento acá, está en el siguiente y en todo momento está acá con el cuaderno de obra y todas esas cosas. Gracias.